Hola amigos, hoy les voy a hablar sobre cremas hidratantes para la piel, en este caso les voy a hablar sobre la crema Nivea, que es la crema Milk Nutritiva, ahorita les voy a hablar sobre ella, y la crema Lubridem, piel normal, bueno, les voy a hablar primero de la crema Nivea, esta crema amigos es la crema Corporal Milk Nutritiva, aquí dice que nutre y humecte intensivamente, piel visiblemente más suave por 48 horas, que es para piel extra seca con aceite de almendras, esta tiene un contenido de 1000 mililitros, o sea, un litro de crema, aquí dice que si le quieres dar a tu piel extra seca un cuidado intensivo, pues apliques la crema Nivea, que es para ello, dice que la puedes aplicar en todo el cuerpo, en todo el cuerpo diariamente, este, en zonas secas, dice que se recomienda su uso al menos dos veces al día, y después de dos semanas de uso regular, pues nos darás cambios, ¿verdad? Bueno, esta crema, bueno, esta crema amigos, como dice aquí, que contiene con aceite de almendras, se me hace muy, muy buena, pero ahora les voy a leer esta crema también de Lubridem, esta crema, esta crema, amigos, este, dice aquí, que es para piel normal, y aquí arriba dice recomendado por dermatólogos, y que humecta por 24 horas con vitamina B5, rápida absorción, sin sensación grasosa, y acá dice que es una crema que humecta por 24 horas, dándole a la piel un balance entre humectación y suavidad y frescura, dejándolo radiante y tersa, bueno, ahora les voy a decir los precios amigos, esta la compré en, en Sam's Club, ahí me costó 100 pesos, 105, 105 pesos, que vienen siendo como, como, a como está el dólar ahorita, como unos, 5 dólares y cachito, ahí la compré, les recomiendo que compren cremas allí amigos, porque realmente los precios son más económicos que en una, que en un centro comercial, pero pues si no pueden, ustedes puedan comprar, esta la compré en, en el Sam's Club también, esta es de un litro y me costó 86 pesos, he usado, he usado las dos cremas amigos, esta tiene menos ya, esta está acabando, esta es este, para piel normal, yo la quería usar amigos, porque la verdad nunca, la había comprado, es la marca Lubridem, había comprado otras cremas, y de la crema Nivea, la crema Nivea si la he usado, es muy buena, eh, pero les voy a decir la diferencia, bueno, esta crema es para piel normal, eh, lo que, quiere decir, miren, el color, a ver, el color de la crema Nivea, de la crema Lubridem, pues no se siente tan grasosa, y huele fresquecito, tiene un olor agradable, muy fresco, dice suavidad y frescura, esto es para gente que tiene piel normal, y que no les gusta la sensación de, de una crema pesada, con mucho aceite, o que sientas que te deja la piel grasosa, si humecta amigos, es muy buena, la crema Lubridem, eh, está muy bien, comprarla a por, en Sam's Club, porque el precio es mejor, a comparación de otras tiendas, en los, en los centros comerciales, o como Soriana, o, no sé, otras tiendas que no se manejen tanto, el precio a, a mayoreo, a lo mejor saldría más cara, verdad, y con menos producto, esta amigos, tiene, la cantidad, de, 946 mililitros, y su precio, pues es de 100 pesos, se me hace, un precio, este, bueno, se me hace un precio, justo, comprarla en al Sam's Club, y no deja la piel grasa amigos, como pueden ver, no, no brilla mi piel, o sea, se ve humectada, pero no queda brillosa, no queda, no queda, este, como la sensación de grasosa, no queda, así que es una piel buena, los que gusten comprarla, se la recomiendo amigos, porque, como tal, lo dice, es rápida absorción, sin sensación grasosa, y humecta, si, humecta, y además dice aquí, que está aprobada, por los dermatólogos, vea, que me costó 86 pesos, también ahí en el Sam's Club, que la recomiendo, que la compren mejor ahí, porque aquí trae mil mililitros, o sea, un litro, esta amigos, si es para piel, extra seca, eso quiere decir, que va a dejar, más humectada, huelen bien, las dos cremas, huelen bien, nada más que la lubridem, huele un poquito más fresca, está casi, no se percibe, tiene un olor ligero, pero no es fresco, no sé cómo describirlo, tiene un olor agradable amigos, no huele mal, pero este amigos, como pueden ver aquí, se ve, rápidamente, que tiene demasiada, este, como aceite, pues es aceite de almendras, se ve hasta la mano, más brillosa, y aquí, van a ver como, como va a lucir la piel, aquí lo que observan, es de que, esta crema, de Nivea, pues humecta más, por los aceititos, que tiene, y es para piel, extra seca, entonces, esa me encanta, a mí amigos, me gusta, entonces, esta amigos, miren, como pueden observar, la piel hasta brilla, por los aceititos, y porque es para piel, extra seca, si te gusta a ti, esta sensación, de que la crema, se ve así, como tipo, brillosita, la piel, o que la crema, deje la piel, tipo brillosita, te recomiendo, esta de la marca Nivea, pero no es, este, la crema excelente, para humectar, deja la piel, este, demasiado humectada, de hecho, se ve brillosita, la mano aquí, donde está súper humectada, y el olor, es agradable, no es un olor desagradable, no huele fuerte, y los precios, además, son muy económicos, en el sans amigos, vayan ahí, porque he visto presentaciones, de la marca Nivea, de 400 mililitros, en 56 pesos, entonces, se me hace cara, la de 400 mililitros, a 56 pesos, se me hace cara, pero esta, pues tiene, un litro, y vale 86 pesos, en el sans amigos, ahí las dos, las van a encontrar, ok, entonces, vayan ahí amigos, ahí las pueden buscar, si no tienen, pues, otras tiendas, ahí por ahí cerca, pues vayan a una tienda, de su preferencia, y pues se pueden comprar, la crema que ustedes, prefieran, para que no les afecte, en su bolsillo, y que les guste, y que les sirva, pero las dos amigos, son buenas, yo recomiendo, más la crema, Anivea, por la sensación, de humectación, extra humectante, porque pues es para, piel extra seca, entonces, espero que les guste, este video amigos, y que sigan viendo videos, en este canal, y nos vemos, para la próxima, bye.